Amigos de Guitaras Custom, estoy aquí mostrándoles mi nueva guitarra, una LSL del Rey. Super feliz, me llegó hace unos días y pues estoy maravillado con el tono tan increíble que tiene la guitarra, la comodidad, pues me encantó el color, los acabados y realmente es una guitarra que podría recomendar el resto de mi vida porque es demasiado cómoda y versátil para tocar demasiadas cosas. Entonces pues los invito a que estén muy pendientes de las guitarras custom, de todos sus productos y sobre todo de estas increíbles guitarras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!